Hola lectores y amigos de Biloret, mi nombre es Jairo Hernández, soy mediador de lectura y escritura. En esta ocasión Biloret te invita a conocer Vecinos Inesperados, un libro sobre la fauna que encontramos en Bogotá y en especial sobre la polilla gigante negra mientras realizamos esta mariposa de papel. Acompáñame a conocer más sobre esta especie y su importancia para el medio ambiente. La polilla gigante negra o como comúnmente la conocemos en Bogotá como la mariposa negra, hace parte de la familia de los lepidópteros. En esta familia podemos encontrar la mayoría de mariposas y polillas que están alrededor del mundo. La diferencia entre las mariposas y las polillas principalmente es por la forma de sus alas, la forma de sus antenas y sobre todo por sus hábitos diurnos de las mariposas y nocturnos de las polillas. Entonces vamos a pasar al primer paso para realizar nuestra mariposa de papel. Para realizar nuestra mariposa solo necesitamos una hoja de papel y unas tijeras, pero pues las tijeras son opcionales. Y lo que vamos a hacer es, en dado caso que no tengan papel de origami, vamos a preparar el papel. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar este borde y lo vamos a enviar a esta parte de la hoja. De esta forma. Intentamos que queden lo más alineadas posibles. Y marcamos. Este doblez lo vamos a utilizar en el segundo paso, entonces no se preocupen. Y ahora vamos a cortar esta parte, esta parte de acá. Este pedacito que es el sobrante que nos queda del papel. Vamos a subir, vamos a utilizar el doblez anterior como guía. Y vamos a alinear a este borde, ese pedacito que nos sobra, y lo marcamos. Aquí nos toca. Rasgar lo más fácil el papel, para que sea así más fácil cortarlo. Y pues para cortarlo pueden utilizar un hilo, una tarjeta, o pueden utilizar las manos. De esta forma. Y así nos queda el cuadrado que necesitamos para realizar el amarillo. El nombre científico de la polilla gigante negra es Azcap, Azcalapa o Dorata. Habitan árboles frutales o árboles que encontramos en Bogotá, como la acacia negra. Se alimenta de jugos fermentados de frutas o de polen de plantas que florecen en la noche. La podemos encontrar en Norte, Centro y Sudamérica, en diferentes hábitats, como bosques o ciudades. Pasamos nuestro segundo paso, lo que vamos a hacer es que vamos a unir estas dos puntas. Haciendo el doblez de una X. Marcamos. Recuerden marcar muy bien los dobleces para que sea más fácil doblar papel. Y ahora vamos a hacer el doble de esa cruz. Vamos a mandar este borde de la hoja a la parte superior. Alineamos lo mejor posible. Y marcamos. Ahora le damos la vuelta y repetimos el paso. Este fue nuestro segundo paso. El temor que genera esta polilla ha sido registrada en culturas mesoamericanas como las aztecas. En Náhuatl recibieron los nombres de Mictan Papalot, Mariposa del País de los Muertos, Mict Papalot, Mariposa de los Muertos o Miqui Papalot, Mariposa de la Mala Suerte. En el sur de Colombia se la conoce como polilla o mariposa bruja y se cree que en ella reencarnan las almas de brujos y hechiceras que no podrán entrar en el paraíso. Ahora pasamos al paso 4. Para continuar con nuestra mariposa, el paso número 4 tenemos que abrir el papel, tomamos esta punta y la vamos a mandar al centro. De esta forma. Y vamos a doblar esta parte de acá. Y vamos a repetir con esta punta, con este extremo. Vamos a mandar al centro. Vamos a mandar hasta el centro. Y vamos a marcarlo. Recuerden marcar muy bien los dobleces porque así se va a facilitar más adelante el siguiente paso. Entre los mutos más comunes que la rodean se encuentran los siguientes. Arrojan las esporas que dañan a los seres humanos y los dejan ciegos. Que sus orugas se alimentan de carne humana y que si se posan en la puerta de una casa alguien cercano va a morir. Sin embargo, hasta el momento no se conoce que tengan un mecanismo de defensa que dañe a los seres humanos y sus orugas se alimentan de frutas y de jugos fermentados de las mismas frutas. En Hawái se las llama la polilla del dinero y se cree que si se posan en la puerta de tu casa una buena fortuna va a llegar. O en Texas también se cree que si una se posa en la puerta de tu casa vas a ganarle lotería. Pasamos al paso número 5. Ahora, para el último paso vamos a darle la vuelta a nuestra mariposa y vamos a tomar esta punta de acá y la vamos a subir hasta acá, hasta el extremo y le vamos a dar otra vez la vuelta y vamos a cerrar. Vamos a cerrar, así y después la vamos a tomar de acá y la vamos a cerrar de acá para darle más fuerza y que no se nos abra. Hacemos harta fuerza. Recuerden no doblar acá, no marcar ese doblez. Bueno, y así terminamos nuestra mariposa, entonces quiero invitarlos a que compartan una fotografía de la mariposa que ustedes realicen en la caja de comentarios de este video. Así terminamos nuestra mariposa de papel y por favor los invito a no dañar a estas polillas, ya que son completamente inofensivas para los seres humanos y muchos animales que comparten la ciudad con nosotros se alimentan de ellas. También quiero invitarlos a consultar el libro Vecinos Inesperados para conocer más sobre otras especies de Bogotá y a ver la próxima hora del cuento para conocer más historias y libros que hacen parte del video. Hasta luego, nos vemos en la próxima ocasión.